Estar bien Dos recomendaciones, base, que tú digas, esto no les puede faltar en la rutina Listo, un ejercicio que también lo podemos realizar en barra Que es un plus para nosotras las mujeres, que es específicamente para glúteo Es, entra rodilla atrás Una cosa muy importante, siempre tenemos que apretar muy bien el abdomen Y entra rodilla exactamente, mirando al frente Y podemos hacer repeticiones de 20 por cada pierna Y yo sé que se va a sentir el glúteo Listo, y aparte de eso también me contabas de la hidratación Sí ¿Qué no nos puede faltar en esta rutina? Bueno, en este caso siempre que vamos a realizar ejercicio Siempre debe de haber agua Durante el entrenamiento y después del entrenamiento La hidratación es algo muy importante para nosotros Porque obviamente tú estás haciendo un esfuerzo Estás en este momento ejercitándote Y la idea es compensar un poquito con la hidratación ¿Los descansos entre ejercicio y ejercicio? De 5 a 10 segundos O sea No más No más Para que obviamente no se enfríe Exactamente Y que no haya pereza Y que siempre se agende como si estuviera en un gimnasio Una hora O sea, le voy a sacar una hora a mí Para que obviamente haya un acondicionamiento bien Y que fuera de eso, si te ejercites Porque si tú vas a hacer ejercicios Acá, suena el teléfono, contesto Me distraigo con otras cosas Concentrados Con responsabilidad Una hora de ejercicio Ya vimos cómo hacer sentadillas Cómo activarnos cardiovascularmente haciendo burpi Cómo hacer brazos, toda la parte de acá Lo que no nos gusta a las mujeres Y también otro ejercicio de cola Mucha atención Y ojo, no lo pueden olvidar Hidratación 10, 5, 10 segundos de descanso Y nos activamos Estar bien